¿Cómo consultar el progreso de la clase? Recordemos que el progreso de la clase lo que hace es que nos da un reporte más exacto de la actividad de mis alumnos dentro de mi materia. Para ello debemos de ir a editar curso y ya sea que lo tengamos por nombre o por categoría, vamos a buscar la opción justamente progreso de la clase. Una vez dentro nos va a mostrar el listado de nuestros alumnos. Para consultar la actividad de cada uno solamente damos clic en el nombre de y entonces me muestra diferentes opciones. Aquí por ejemplo en calificaciones si yo ya califique y retroalimente las actividades de mis alumnos, aquí me va a aparecer qué tareas o qué actividades fueron entregadas. También los cuestionarios, si tuviéramos foros también me aparecería y cuál fue la calificación obtenida, así como la retroalimentación dada a cada uno de ellos. Después me voy a ir a la sección de contenido, dentro del contenido Brightspace lo que va a hacer es que me va a decir cuáles han sido los temas o archivos que mis alumnos ya han revisado. Entonces por ejemplo aquí está este alumno tiene una vista en el archivo que se llama uso de Twitter y por ejemplo la última entrada fue el 26 de agosto a las 3.17. Y bueno en este caso nada más dio clic por ejemplo y me dice Brightspace que por ejemplo este alumno descargó el archivo, después aquí se tardó 6 segundos, 48 segundos, etc. Es decir cuáles fueron los temas que mi alumno consultó, cuántas visitas ha tenido, cuántos temas, aquí en temas visitados por ejemplo 5 de 27, es decir ha revisado 5 archivos de 27 que yo tengo dentro de este curso. Y aquí en esta sección que es la barra de progreso me dice que mi alumno apenas va en un 26% de avance de todo mi curso. Aquí abajo tenemos la sección de foros en donde de igual manera yo puedo ver si ya comentó las actividades, los cuestionarios, si tuviera listas de control, etc. Aquí también me muestra los accesos al curso. Este es el que a mí como profesor más información me da en relación con mi materia. ¿Por qué? Porque acceso al curso va relacionado con mi materia. Inicio de sesión pues recuerden que los alumnos además de su materia tienen otras materias que pueden consultar dentro de Brightspace. Entonces para mi materia como tal en realidad la información que me sirve es acceso al curso. Entonces por ejemplo aquí yo puedo dar clic y me dice que en los últimos 30 días por ejemplo este alumno pues la última vez que ingresó fue el 26 de febrero y ha estado ausente 20 días dentro de mi clase. Entonces de esta manera yo puedo consultar cuál es digamos el general de cómo ha trabajado mi alumno dentro de mi materia. Si quisiera consultar calificaciones me puedo ir aquí calificaciones. Esto es si yo ya me entregaron actividades dentro de Brightspace y yo ya califique ¿no? Foros, cuáles han sido sus comentarios, las actividades, cuáles ya entregó ¿no? Si yo aquí doy detalles me parece. Aquí me aparecen los archivos y cuándo fueron enviados, cuestionarios, etc. Entonces esta información de cada uno de los alumnos ustedes la pueden imprimir y guardar dentro de su computadora o bien anexarla en un momento dado como parte de sus portafolios de evidencias.